Y allá en Amacuzac, buenas noticias, se concluyeron ya los trabajos de un camino, un camino a la localidad del Soquital, fue la Dirección General de Caminos y Puentes quien dio a conocer que ya se concluyeron estos trabajos de rehabilitación que dan acceso a la localidad del Soquital, del municipio de Amacuzac. Es un tramo con 1.200 metros lineales, o sea, 1.2 kilómetros de pavimentación, estaba en muy malas condiciones, generaba un riesgo constante para los automovilistas y peatones, dijeron las autoridades, este tramo conecta las localidades de Rancho Viejo y el Soquital y consta de 4.800 metros cuadrados de pavimentación. Asimismo, resolverá el problema de vialidad y de seguridad, por supuesto, ya no habrá que circular lento ya con este camino, pues se mejorará la velocidad allá en Amacuzac. Es un tramito, pues, un tramito, un kilómetro, pero bueno, ojalá que se considere todos los caminos deteriorados que hay en el estado de Morelos, que no son pocos.